Hola a todos y bienvenidos. En el vídeo de hoy voy a compartir con vosotros la segunda parte de la entrevista que le hice a Vera Geno. Vera Geno es una sociolingüista italiana que estudia particularmente temas como la comunicación digital y la comunicación no sexista, no discriminatoria. Ya publiqué la primera parte, así que si aún no habéis visto ese vídeo podéis verlo, os dejaré el enlace para que podáis encontrarlo fácilmente. Pues en esta segunda parte de la entrevista hablamos más concretamente de un tema que es el del femenino de los nombres que expresan las profesiones. Pues Vera Geno ha escrito un libro sobre este tema que es este, esta es la versión italiana porque este libro efectivamente no está traducido al español, así que no voy a extenderme especialmente sobre el libro, pero os voy a decir unas palabras sobre el concepto, sobre el tema abordado en este libro, que es un tema que me parece súper, súper importante. La autora lo explica muy bien en este texto, el hecho de llamar a las mujeres que hacen profesiones que históricamente sólo hacían los hombres con un nombre femenino, con la forma femenina de ese nombre, no es algo poco importante, no es un capricho, es algo fundamental por varios motivos. El primer motivo es que lo que no tiene nombre no existe o no tiene visibilidad. El hecho de llamar las cosas por su nombre no sólo les da visibilidad sino que les da legitimidad, o sea que el hecho de utilizar un femenino para llamar a las mujeres que hacen ciertas profesiones es algo que sirve para tener un impacto sobre la visión del mundo, sobre la realidad y para educar también a la gente y a las futuras generaciones. Es normal, es legítimo que las mujeres puedan hoy en día hacer profesiones que en el pasado sólo hacían los hombres, es legítimo, sólo es una cuestión de competencia. Los hombres y las mujeres tienen el mismo derecho de hacer ciertas profesiones, lo único que hay que evaluar es la capacidad de cada uno, que no depende del sexo, depende de la capacidad de cada uno. O sea, uno puede tener más o menos competencia, ser más o menos capaz y esto es completamente independiente de su sexo, no tiene nada que ver con el hecho de que sea un hombre o una mujer. Y entonces, el hecho de que la gente se acostumbra a escuchar palabras femeninas para ciertas profesiones es importante porque esto significa decir, las mujeres pueden, las mujeres podemos hacer estas profesiones. Las mujeres somos tan legítimas como los hombres en todas las profesiones. Luego, otra cosa es la capacidad personal, pero esto, como os decía ahora, no tiene nada que ver con el sexo, tiene que ver con la capacidad individual. Son temas súper importantes porque las palabras no son sólo palabras, las palabras traducen una visión del mundo y además tienen un impacto sobre la evolución de la visión del mundo y sobre la evolución del mundo. Entonces, estos son los temas que Vera Geno aborda en este libro. El rechazo a usos de palabras femeninas para ciertas profesiones es evidentemente un rechazo que tiene que ver con la mentalidad, que tiene que ver con un machismo más o menos reconocido, tiene que ver con la evolución de la sociedad, etc. Y no tiene que ver con la lengua porque la lengua tiene normas claras para la formación del femenino. Ahora, os dejo escuchar los fragmentos de esta entrevista, pero antes, como siempre, os invito a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Es sólo un clic, pero es súper importante para mí. Os invito también a darle un me gusta a este vídeo y a dejarme unos comentarios aquí abajo. Podéis preguntarme algo si tenéis alguna duda o alguna pregunta y podéis también, evidentemente, decirme qué opináis de los temas que abordamos en el vídeo de hoy. ¡Hasta muy pronto! ¡Hasta muy pronto! Essendo arrivata tardi alla militanza, ci sono arrivata razionalmente, no? Ci sono arrivata studiando. E ci sono arrivata studiando capendo che quella che per me era una sciocchezza, cioè l'uso dei femminili professionali, in realtà è qualcosa che ha delle conseguenze molto distanti che noi non vediamo. La prima è l'effetto che hanno le parole sulla psiche informazione dei bambini e dei bambini. Cioè, se una bambina continua a vedere in un libro la mamma che lava i piatti e il papà che legge il giornale, o il maschio astronauta, il ragazzo astronauta e la donna segretaria d'azienda, noi non ci pensiamo, ma in realtà si creerà un orizzonte di attese nei confronti della vita condizionato da ciò che vede. La donna non è uguale all'uomo, la donna è pari all'uomo, o l'uomo è pari alla donna, ma questa parità va raggiunta e conservata nella coscienza della differenza. Grazie a tutti!